de la ciudad de México. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano de este lunes 26 de junio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se conectan a través de www.elciudadano.gov.es. Recuerde que también puede mirar nuestro noticiero a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la revisión de los titulares. Manaví celebró sus 193 años de provincialización. Hoy se celebra el Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género detalla las acciones emprendidas a favor de la comunidad LGBTI. Y en lo internacional, Cristina Fernández de Kirchner será candidata a senadora en Argentina. Iniciamos contándoles que este domingo 25 de junio, Manaví celebró 193 años de creación como provincia. En la ceremonia participó el vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass, quien ratificó el apoyo del gobierno nacional en la reactivación productiva y su desarrollo integral. Los 193 años de creación de la provincia de Manaví fueron celebrados este domingo 25 de junio en una sesión llena de solemnidad y reconocimientos a destacados manavitas que han contribuido en el ámbito cultural, educativo, cívico, empresarial, a la labor social, comunitaria e incluso a la gestión pública. Durante el evento, el prefecto Mariano Zambrano firmó un convenio con la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, para continuar con la reactivación productiva de la provincia tras el terremoto. Vamos a fortalecer nuestra presencia trabajando con ustedes y para ustedes en las ruedas de negocios, en los centros de desarrollo empresarial ciudadano con los que llegaremos a todo el territorio nacional, fomentando encadenamientos productivos que dinamizarán la economía. La autoridad provincial Mariano Zambrano agradeció el apoyo integral del gobierno nacional a Manaví. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a todos los ecuatorianos por aportar en esta reactivación económica del país con la ley de solidaridad que ustedes, los asambleístas, nos dieron esta oportunidad y que duró un año. Por su parte, el vicepresidente de la república, Jorge Glass, hizo un recuento de la transformación de Manaví en la década ganada. Vamos a continuar transformando esta querida provincia. Estoy muy orgulloso de la década ganada para Manaví y se vienen cuatro años más de desarrollo, de producción, prosperidad y empleo para los manavistas. Ni un terremoto los detuvo. Nada los va a detener y tienen un gobierno que continúa trabajando para cada uno de ustedes. La sesión solemne a la que asistieron autoridades de los diferentes órganos del estado estuvo matizada por la música y el arte de esta hermosa provincia. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. El segundo mandatario Jorge Glass aseguró que hizo respetar al Ecuador frente a la constructora Odebrecht y que el dinero que el estado ahorra en generación de energía son rubros que a su vez se dirigen a salarios de maestros, médicos, enfermeras, libros, uniformes, carreteras y otras inversiones públicas. Yo voy a decir lo que representó la decisión política de expulsar y luego hacer cumplir a Odebrecht con la reparación integral de San Francisco operando hoy al 100 por ciento de su capacidad. El ahorro son mil doscientos cincuenta y cinco millones de dólares para mi pueblo. Aquí está la responsabilidad política. El Ecuador se respeta. Certificado por el centro de despacho de energía, la central reparada. Solo, solo por haber bajado las pérdidas de energía alrededor del doce por ciento en diez años, nos hemos ahorrado mil doscientos millones de dólares. Yo reconozco esa responsabilidad política. Son escuelas, carreteras, medicinas, libros, uniformes, médicos, enfermeras, salarios de maestros y con los mismos trabajadores eléctricos que querían despedir en las privatizaciones, con la misma gente, con el mismo pueblo. Lo hicimos juntos. Cambiamos de tema. Ecuador continúa sumando logros. En esta ocasión, el país ingresó a las páginas de los récord guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Este domingo 25 de junio de 2017, en el país se firmaron ochenta y seis mil novecientas treinta y nueve actas de compromiso contra el uso de drogas. Con esta cifra, Ecuador logró un récord guinness en la lucha contra el consumo de estupefacientes. Este récord lo ostentaba la India con ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis promesas recibidas. En esta ocasión, Ecuador, Policía Nacional de Ecuador, alcanzó una cifra oficial de ochenta y seis mil novecientos treinta y ocho, que es un nuevo récord mundial. ¿Quién es World Records? La suscripción de estas actas fue parte de la competencia atlética Yo vivo sin drogas, tú decides, organizada por la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Lo hemos logrado con la concurrencia y el apoyo de todos nuestros conciudadanos, de todos nuestros policías, con el apoyo del gobierno. Hoy participó la primera dama de la nación con nosotros, el señor ministro, nuestros generales, nuestros compañeros policías, nuestros conciudadanos, niños, niñas, adultos. Por todo eso también me cumple el orgulloso encargo de agradecer a nombre de todos los policías del Ecuador. La carrera Yo vivo sin drogas 5K se realizó simultáneamente en veinticuatro capitales de provincias, convocando a ciento sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y un atletas. Familias acompañadas de mascotas, alumnos de establecimientos educativos, grupos deportivos y autoridades se sumaron a la lucha contra la venta y consumo de sustancias prohibidas. Si todos los ecuatorianos nos unimos, como el día de hoy nos unimos para este evento, para esta hermosa carrera, vamos a luchar y vamos a hacer frente al flagelo de las drogas y lo vamos a vencer. El evento concluyó con la premiación y entrega de incentivos a los participantes, quienes quedaron satisfechos y comprometidos para el siguiente año. Este festival deportivo también fue replicado por cuarto año consecutivo por las policías de Panamá, México, El Salvador y Guatemala. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El nuevo Plan Nacional de Desarrollo incluye la participación ciudadana. Las personas que deseen aportar lo podrán hacer a través de una plataforma. Este 26 de junio inicia un proceso de participación ciudadana a través de una plataforma de consulta en donde los jóvenes que estén dentro y fuera del país contribuirán con ideas y propuestas para la actualización del nuevo Plan de Desarrollo. Estas propuestas deberán estar enmarcadas en tres ejes. Derechos para todos durante toda la vida, economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor estado. Así lo explica Adrián López, gerente del Plan Nacional de Desarrollo. Este lunes 26 de junio se lanza una consulta digital a la ciudadanía en la cual pueden participar todos, pero principalmente está encaminada hacia los jóvenes. Ustedes pueden ingresar en www.planparatodos.semplades.gov.es y ahí van a tener un aplicativo bastante amigable que puede ser descargado también a los teléfonos inteligentes, a las tablets y con eso podemos ir retroalimentando esta propuesta de los tres ejes, los diferentes objetivos, las políticas que paulatinamente el plan va a ir desarrollando incorporando. Esta plataforma va a estar abierta 24 horas, va a ser interactiva. Adicionalmente se podrá interactuar en foros en línea a través de www.planparatodos.semplades.gov.es. La primera versión será presentada al Consejo de Planificación el 10 de julio y el 31 de agosto se realizará la Asamblea Plurinacional con talleres masivos en distintos territorios. Finalmente el 29 de septiembre se entregará una actualización del documento nuevamente al Consejo de Planificación. A que participen a través de dos modalidades. La una va a ser directamente seleccionar uno de los ejes o uno de los objetivos y mandarnos sus propuestas, es decir, qué quisieran ver dentro de la política pública en estos cuatro años de gobierno y otra modalidad es a través de foros interactivos que estarán siendo ahí acompañados de personal de la Secretaría de Planificación. Este plan parte de la evaluación de los tres planes de desarrollo anteriores, de los diez años de participación ciudadana y del actual plan de gobierno del presidente Lenín Moreno. Toda la ciudadanía podrá enviar sus comentarios al Plan Nacional de Desarrollo. Queremos enfocarlo sobre todo en jóvenes y en nuestros migrantes a quienes abrazamos fervientemente y queremos que sean parte de la construcción de este Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo es que el nuevo plan sea una herramienta clara, concisa y accesible que orientará las acciones del Estado y que apunta hacia un país inclusivo que garantiza los derechos ciudadanos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Se cumplieron cuatro años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación. Una norma que garantiza la libertad de expresión, fomenta la democratización de la comunicación como servicio público y los espacios interculturales. Además, la profesionalización de los trabajadores, entre otros beneficios. La Ley Orgánica de Comunicación cumple cuatro años de vigencia tras su publicación en el Registro Oficial el 25 de junio de 2013. Este cuerpo legal tuvo su origen en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de Montecristi y fue ratificada por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. La ley tiene la misión de desarrollar, proteger y regular en el ámbito administrativo. El ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente y, entre otros aspectos, busca garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación. Además, consagra una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión y da prioridad a la producción nacional, entre ellos a los productores independientes. También garantiza la libertad de expresión, la libertad de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Además, contempla dos entes de regulación y control. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, y la Superintendencia de la Información y Comunicación, es el organismo técnico, Supercom. Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación. Qué bien que gracias a la ley, ahora sí hagamos lo que siempre se debió hacer, buen periodismo. No obstante, varios sectores de la sociedad promueven la necesidad de reformar la normativa. Es el caso del movimiento político Centro Democrático, que días atrás presentó una iniciativa de reformas mismas que fue entregada al asambleísta Jorge Yunda. Nathalie Toledo, vicepresidenta de la agrupación política, explica en qué consiste la propuesta. Nosotros entonces por eso estamos proponiendo que exista el Consejo, no de regulación y control, sino de protección y promoción de la libertad de expresión. Voy a llevar este trabajo hacia el interior de mi bloque para poderlo debatir, para poderlo hablar y discutir de estos temas tan importantes como es la comunicación. A propósito de la conmemoración de los cuatro años de vigencia, este lunes 26 de junio en la Asamblea Nacional tendrá lugar el foro sobre los avances y desafíos de la ley orgánica de comunicación. La actividad se cumplirá en el Salón José Mejía Lequerica de la sede legislativa. Amigos, amigas televidentes, antes de irnos a la pausa queremos enviar un saludo a todas las personas que nos escriben a nuestras redes sociales, tanto dentro como fuera del país. Un abrazo también a nuestros hermanos migrantes que se hacen presentes en las redes sociales, escribiéndonos desde España, desde Francia, desde Italia y también de otras partes de nuestro país. Amigos, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les comentaremos sobre las acciones emprendidas en el país en favor de las personas LGBTI. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago. Me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad. Y yo he ido mejorando poco a poco. A más de ser un licor muy sabroso, también tiene bondades medicinales. El turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías, mayor cantidad de videos. Conoces gente, comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas. Yo no he recibido un curso de nadie a través del internet. Me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos. Y no solamente que vendemos un chocolate, sino que vendemos identidad. El producto es elaborado en Morona Santiago. He venido haciendo siempre para la casa, para los amigos. A través de conocer mi provincia, doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística. Preocupamos por la vida, por la vegetación, por los animales dentro de esta zona que se llama Morona Santiago. Con este emprendimiento espero dar a conocer, promocionar a Macas Morona Santiago como una provincia productiva, inegente, emprendedora, que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia. Por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles. ¿Qué tiene a más de la corteza de chuchuazo, del aguardiente? Si no has probado el chuchuazo de María, quiere decir que no estabas en Morona Santiago. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que con el fin de promover al Ecuador, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura y Patrimonio participaron en el taller para la construcción de la Agenda de Política Exterior. El Ministerio de Turismo se ha propuesto tres metas fundamentales en el ejercicio de su gestión. La primera de ellas, la dinamización del turismo nacional. Queremos que nuestros 16 millones de ecuatorianos se conviertan en 16 millones de turistas. Y no sólo eso, también en 16 millones de embajadores, hablando bien de su país, en 16 millones de anfitriones y en 16 millones de guías turísticos. El segundo de los ejes y aquel que más nos va a concentrar en la mañana del día de hoy, la atracción de turistas extranjeros hacia el país. Y el tercero de ellos, íntimamente relacionado, también la atracción de inversiones hacia nuestro bello Ecuador, dirigidas en el caso mío, hacia el turismo. Como es de conocimiento público, nuestro presidente, nuestro querido Lenín Moreno, delegó a este ministerio, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la responsabilidad de coordinar el trabajo del sector externo, que incorpora a los ministerios que están aquí presentes. Por esta razón, el taller que iniciamos el día de hoy, que será parte de muchos otros encuentros con representantes de diversos sectores de la sociedad, va a permitirnos construir una agenda de política exterior y contar con la contribución de nuestro sector al Plan Nacional de Desarrollo. Por ello, los aportes que todas y todos ustedes harán el día de hoy son fundamentales, no solamente para el ejercicio de construcción de esta hoja de ruta, de esta carta de navegación, sino serán centrales en la gestión de gobierno durante los próximos cuatro años. Y desde hoy se inició la campaña de valores, con la cual se sustituye la imagen del mandatario en los despachos ministeriales e instituciones públicas, con el retrato de un personaje histórico del Ecuador. Por pedido del presidente de la República, Lenín Moreno, la imagen del mandatario en los despachos ministeriales e instituciones públicas será sustituida con el retrato de un personaje histórico del Ecuador. Esta iniciativa forma parte de una campaña de valores que pretende rescatar a esos personajes emblemáticos que ya han sido olvidados. Como ustedes ven, ahí está el rostro, el busto, la imagen de Manolita Espejo, que desde el día lunes va a reemplazar en los ministerios, en las instituciones, en los despachos, en los compañeros ministros, a la imagen que tradicionalmente se colocaba del presidente de la República. Esta es una iniciativa y es un pedido muy puntual del señor presidente de la República, Lenín Moreno, y que se está implementando desde el día lunes. El primer personaje histórico es Manuela de Santa Cruz y Espejo. Fue una quiteña prócer de la independencia. Tuvo una vocación para beneficiar a los más pobres y además se convirtió en la primera mujer periodista del Ecuador. Manuela Espejo es muy importante, no solamente por ser hermana de Eugenio Espejo, sino también por ser la primera periodista. Ella escribía sus artículos en primicias de la cultura de Quito y también la primera enfermera de nuestras causas revolucionarias, acompañando a los pelotones de liberación. A decir del ministro de Educación, Fander Falconi, el objetivo de esta iniciativa es recuperar la identidad ecuatoriana y contemporaneizar a un conjunto de personas que son desconocidas por la juventud actual. Implica también una recuperación de nuestros referentes más destacados en la historia nacional. Creo que el referenciarnos hacia esos personajes, hacia estos hechos históricos, demuestra la recuperación de una identidad y la construcción verdadera de un Estado plurinacional. Es que van a estar también siempre en los ministerios, en el despacho ministerial y se va a dedicar un mes o dos meses, según lo que se suponga que vamos a trabajar, de cada personaje emblemático para hacer también talleres, mesas redondas. El retrato será cambiado entre uno y dos meses y en televisión se difundirán videos sobre la vida y el legado de cada personaje histórico. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Guayas, Richard Gómez, rechazó las declaraciones con tintes políticos del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, José Villavicencio, quien exigió la destitución del titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa, alegando el supuesto desconocimiento de la deuda que mantendría el gobierno con el IES. No podemos aceptar y no podemos permitir que el llamado Frente Unitario de Trabajadores que no representa a los trabajadores del país se adopte de este tema para seguir torpedeando en su agenda política al gobierno de la Revolución Ciudadana y a la administración del IES. Esta deuda fue generada desde el año 2001, que la administración coordinó con la Contraloría para que determine si hay o no hay deuda. No se ha generado ningún perjuicio económico, más bien, luego del informe de Contraloría, recién los estados financieros serán enviados a la superintendencia de bancos para su aprobación. Rechazamos que se intente politizar este, como todos los temas, y hoy los trabajadores del país pues le decimos también al Frente Unitario que aquí estaremos la CUT cerrando filas contra esta serie de mecanismos de torpedear el proyecto político, el proyecto de la Revolución Ciudadana, abusando del gran llamado al diálogo que ha hecho el compañero Lenín Moreno, que más bien debió haber servido para que los temas laborales se traten de una manera propositiva. Y en conmemoración del 28 de junio, fecha en la que se celebra la reivindicación de las personas LGBTI, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género detalla las acciones emprendidas en el país en favor de este grupo de la sociedad. Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay, fecha que se ha convertido en la celebración de la reivindicación de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. En el Ecuador, durante los últimos años se han logrado importantes avances a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, institución que tiene como mandato constitucional asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Consuelo Bowen, presidenta del Consejo, destaca el compromiso del Estado ecuatoriano al crear la Mesa Interinstitucional para la Inclusión y Restitución de los Derechos de las Personas LGBTI. Ha construido políticas que ayuden justamente a que la sociedad reconozca a la población LGBTI y pueda sobre todo haber un nivel de sensibilización en los servidores públicos, especialmente para que brinden servicios de calidad y calidez a la comunidad LGBTI. Para la titular del Consejo, este 28 de junio es el momento para hacer un llamado a los ecuatorianos a erradicar la discriminación y violencia de las cuales aún siguen siendo víctimas estas personas. Aquellos compañeros y compañeras que resistieron a costa incluso de su propia integridad, el asedio policial en tiempos en que justamente ser diversos en lo sexual era un delito. Ahora reconocemos los derechos de la comunidad LGBTI, pero sobre todo sin olvidar aquellos y aquellas que dieron esas luchas primeras a riesgo incluso de su vida. Desde el Consejo para la Igualdad se han realizado acciones de observancia y seguimiento de las políticas públicas, las cuales responden a los instrumentos jurídicos implementados en el país, como la Constitución de la República del Ecuador de 2008, la cual significó un adelanto de derechos en cuanto a la diversidad sexual y de género. Es así que en su artículo 11 consagra la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En el ámbito internacional les comentamos que en Argentina Cristina Fernández de Kirchner será candidata a senadora por Buenos Aires, mientras que en Estados Unidos se desarrolló una multitudinaria marcha por el orgullo gay. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se postulará al Senado en las elecciones legislativas de medio término. La postulación fue confirmada el sábado por los precandidatos de su partido, Roberto Salvareza y Leopoldo Moró. Kirchner acaba de formar la Unidad Ciudadana, un nuevo frente de peronistas y centroizquierdistas para enfrentar al presidente derechista, Mauricio Macri, en la estratégica provincia de Buenos Aires, que contiene casi 40% del padrón nacional. Unos 34 millones de argentinos deberán renovar el 22 de octubre la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El Congreso está controlado por el peronismo, pero el movimiento se divide en corrientes que van desde la derecha a una debilitada centroizquierda. El reto de Macri será conservar su condición de segunda fuerza parlamentaria y ampliar sus bancadas con aliados centristas. No obstante, su imagen ha caído 20 puntos desde que asumió con un 65% hace 18 meses. Y la economía sigue estancada, además de que no cesan los despidos con cierres de fábricas y comercios. La policía de Colombia capturó el domingo a una novena persona sospechosa en relación con el atentado de hace una semana en un centro comercial de Bogotá, que dejó tres mujeres fallecidas. Ocho presuntos miembros del pequeño movimiento revolucionario del pueblo habían sido detenidos un día antes. ¿Cuál es su responsabilidad? Ninguna. Ninguna. Se trata de un falso positivo electoral de Santos y Uribe para manipular las elecciones del 2018. Somos inocentes. ¿Cómo está su conciencia? Está tranquila porque soy inocente. El movimiento revolucionario del pueblo es acusado por las autoridades de cometer varios atentados con artefactos de bajo impacto, principalmente en la capital. Expertos en seguridad y autoridades coinciden en que actúan como una guerrilla urbana que tendría anexos con el Ejército de Liberación Nacional, último grupo rebelde activo del país y que negocia la paz con el gobierno. Tanto el ELN como las FARC rechazaron el atentado. Decenas de miles de personas marcharon el domingo por el orgullo gay en Nueva York. Si en 2015 la marcha celebró la legalización del matrimonio homosexual y en 2016 transcurrió en duelo por la matanza en una discoteca gay de Orlando, Florida, este año muchos se manifestaron oponiéndose al presidente Donald Trump y defendiendo los derechos de los transexuales. El estudiante de secundaria transgénero, Gavin Grimm, fue designado gran mariscal del desfile por su lucha para poder usar el baño de hombres en su escuela. La decisión de la corte fue desafortunada y muy decepcionante, pero creo que fue solo un obstáculo en una pelea que todos sabíamos que iba a ser larga y dura. Y eventos como el de hoy son una gran forma de mostrar solidaridad con la comunidad. También marcharon políticos como el alcalde Bill de Blasio, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo y el senador Chuck Schumer, todos demócratas. Desde hace 48 años la marcha gay de Nueva York es toda una institución en la comunidad de la diversidad sexual. El desfile recorre tres kilómetros de la quinta avenida hasta la zona de Greenwich Village, donde nació el movimiento por los derechos de los homosexuales tras los disturbios de Stonewall en 1969. Cerca de 3.000 socorristas chinos seguían buscando el domingo a posibles supervivientes de un masivo desprendimiento de tierra en el pueblo de Xinmo, al suroeste del país. El más reciente balance de las autoridades daba cuenta de al menos 10 personas muertas y 93 desaparecidas. Parte de la montaña se desprendió el sábado como consecuencia de las fuertes lluvias y enterró las casas de esta localidad situada cerca de un río de la provincia de Sichuan. Desde entonces solo se han encontrado tres personas con vida, una pareja y su bebé de un mes. Los escombros sepultaron el río y bloquearon dos kilómetros de carretera en una zona de difícil acceso. Según la agencia oficial Xinhua, que cita a los geólogos que trabajan en el lugar, las posibilidades de encontrar más supervivientes son realmente escasas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Gracias por su fiel sintonía. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.